Antes de venir a la Franza, obviamente mi madre sufrió mucho por mis padres, le daba su chingas y yo le daba chingas, incluso yo la elegía así, así en mano, entonces yo caminaba, no tiene efecto eco, y para hacerme un rinco. Mi chiquita había ido a Cimborómez, trabajador, leído en montes, a hacer leña, yo con mi bolita iba a tener su leña, eso yo me cortaba ese pulque, atún, lo íbamos a hacer en los palos, eso yo conozco todo en el mundo, ¿ves? De frente, después de allí, me gustaba trabajar bien, casi disfrutaba, sabía la lanta allí, pero no me rajo, no me busco el club. El jefe allí, me trabajaba, me trabajaba el limango, me gustaba el hombro, me sentí, 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 me sentí. Me sentí, 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 me sentí. Gracias. Mi papá no lo hizo, no lo hizo para salir de donde salí un tiempo. Por ejemplo, ni un con mi papá. Yo solo viví con mi familia, con mis no nos fue, mis no nos. Yo, Dios, Dios me ha dado, Dios me ha dado fuerza para tener el alcalde. Y otro me dijo, una persona me dijo, no se puede, no se la gana, puede, puede, puede. Yo he visto mis cuates, mis personas, de estas dos. He visto personas que matan, que matan y me las ha dado la gama. ¿Qué te digo yo? Una vez venía una persona y me dijo, no, me quiero ir, me quiero ir. Y otro mundo, me dijo, no, pero yo estoy chavo, y te la gana, y te la gana. Digo, igual que yo estoy malo, y estoy tan malo, y te la gana. Después, el tiempo distinto, me decía, gana. Después, ya sabía, 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 ya sabía. Y lo sabía, no, pero yo soy chico. Es el día 17, llegando a la balada. Y yo, que cuento, digo, yo, digo, de chiquita, digo, tengo tantos años, y estoy, digo, nunca me voy a ir. A ver, ¿cuál es tu nombre completo, don Canón? Me llamo Héctor López Luna, aquí lo han conocido como el buen Teto, no? La grúa Sí, pues ahora sí, yo estoy haciendo este video porque hay muchas personas que cualquier cosa, un problema, motivos, X o Y, se quieren quitar la vida, ¿no? Porque tienen un problema, o sea, lo que sea, ¿no? Pero yo veo aquí a Héctor, que tiene años que yo lo conozco, tengo la dicha de conocerlo, y aquí sigue todavía, ¿no? Y todavía, este, tienen las fuerzas para salir adelante, ¿sí? Este, y por eso le estoy, ahora sí, este, filmando este video para que vean esta persona, para motivar a esas personas que tienen una, un problema, o sea, X o Y, para que se vea adelante, ¿no, Héctor? ¿Cómo va esto, Héctor? No, está... Sí, está bien, el... Se viene por más el, más petona del... y no estoy solo, así que estoy yo, me dicen, no, se me da más, más adelante, me dicen, me dan de más personas, me dicen, yo ando, de verdad, yo solcito, la va a levantar, no se mire, le dicen nada, le dicen acá, le dicen, no, exacto, ¿no, Héctor? Sí, 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 es una persona que vive aquí en el pueblo que se llama San José del Chilear, Catlán, Oaxaca, es una persona que lo estimamos, mi persona y yo lo estimo, y vemos cómo está en una discapacidad, no es por ser lo menos, pero aquí está todavía echándole los kilos y saliendo adelante, pues, ¿no? Y pues ahora sí, este video yo lo hago para que vean las gentes que están ahora sí viendo este video, o lo van a ver, y este, y por qué no va, una ayuda aquí que, que este, le puedan dar a esta persona, aquí de mi pueblo, una ayuda, para que tenga para allá adelante, ¿verdad? Porque aquí en las noches él se pone a vender unos dulces, unos cigarros de ahí, este, sueltos, para allá adelante, ¿no? y este, y por qué no tener una ayuda que le podamos dar a esta persona, ¿verdad? y aquí estamos, ¿no? Aquí en este canal, y este, un saludo, unas cosas que quieras decir, este, Héctor, a aquellas personas que puedan ver este video, o que van a ver este video, unas, unas palabras que te nacen a ti, de tu ronco pecho, Héctor, el famoso teto, teto, y si, después, 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 después de unas cosas que, mejor en la mano, mejor en la vida, gracias a Dios, yo mismo, yo mismo, esta que se me llama, no me, no me, no me, no me, no me rajo, no me rajo, no me rajo, tengo, los años, 55 años, todos los días, los hombres llaman, aquí, aquí seguimos, ¿no? aquí seguimos, Dios, el Señor me dice, aquí es el voto ahora, vamos, así es, hasta que Dios diga, ¿no, Héctor? que Dios diga, pero mientras hay que echarle, hay que echarle, ¿no? le echarle, le echarle el kilo, está bien, Héctor, ahora sí, este, ahí les dejo este video, ahí les dejo este famoso, este, amigazo que tenemos aquí en el pueblo, aquí es el José del Chilar, Cuatlan, Oaxaca, y este, ahí les dejo el video, ¿no? para que tengan conciencia, tomen conciencia, y ahí estamos en contacto, y gracias, este, Héctor, un saludo para todos allá, en el canal que estamos aquí, este, que estamos grabando este video, un saludo, Héctor, ahí, para que a toda, a toda la gente por ahí que te vea, te va a ver, ¿no? un saludo ahí, mándanos a todos ahí, gracias, eh, Dios de gracias, y, y, le echarle más a la persona, eso es todo, Héctor, eso es todo, Héctor, ahí estamos, cambio y fuera, ahí estamos, saludos para todos allá en, en el canal que nos vayan a ver, ¿no? saludos a todos.